Yo soy así, es mi forma de ser, que te puedo decir, amor Soy bueno, soy malo a veces, y no puedo ser mejor Tengo mi crón, mis locuras, mis tardes oscuras, mi forma de hablar Soy serio, soy dulce a veces, y nada me va a cambiar Quiereme tal como soy, con mis noches y mis días Con mi manera de amar, con mis penas y alegrías Quiereme tal como soy, y si no sigue adelante Nunca encontrarás amor, más amigo, más amante Quédate amor, pero antes, quiereme tal como soy Piénsalo bien, es la cruel realidad No te engañes, no hay nada que hacer Soy tierno, soy duro a veces, y así es como voy a ser Quiereme tal como soy, con mis noches y mis días Con mi manera de amar, con mis penas y alegrías Quiereme tal como soy, y si no sigue adelante Nunca encontrarás amor, más amigo, más amante Quédate amor, pero antes, quiereme tal como soy Con mis noches y mis días Con mi manera de amar, con mis penas y alegrías Quiereme tal como soy, y si no sigue adelante Nunca encontrarás amor, nunca encontrarás amor Más amigo, más amante Quédate amor, pero antes, quiereme tal como soy Quédate amor, pero antes, quiereme tal como soy